La disputa entre dos importantes capos del crimen organizado en el estado de Guanajuato sigue con fuerza, por lo que ahora los maleantes recurren a las narcomantas para enviar serias amenazas a sus rivales. Hace unas horas fue del interés público un post de Twitter en el que se subieron fotos sobre las narcomantas que colgó el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, con mensajes directos en contra de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Las narcomantas del CJNG se ubicaban en los municipios de Irapuato, San Luis de la Paz, Uriangato, Valle de Santiago, Salamanca, Apaseos, Yuriria, Romita, Pueblo Nuevo, Abasolo y León. En las narcomantas se logró apreciar que el grupo criminal se deslindaba de los actos delictivos como son las extorsiones, los robos y cobros de plaza, atribuyendo el acto a grupos rivales como el dirigido por el marro. El portal Proceso dio a conocer que tan solo en el municipio de Salamanca, las narcomantas fueron colgadas en varios puntos de la ciudad, entre los que se ubican el Boulevard Bicentenario, las calles del centro, una escuela secundaria y una colonia concurrida. En las demarcaciones de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, las narcomantas se ubicaron en los fuentes de la autopista Querétaro-Celaya, a la altura de Tenango, Nacimiento y El Sabino. Lo mismo ocurrió con Irapuato, lugar en el que en varias avenidas y dos puentes carreteros se colocaron nueve narcomantas en alusión a las terribles acciones del marro en la entidad. La guerra podría desatarse a mayor escala en el estado de Guanajuato entre el CJNQ y el marro. Más información en el blog del narco.com La guerra podría desatarse a mayor escala en el estado de Guanajuato, La guerra podría desatarse a mayor escala en el estado de Guanajuato, La guerra podría desatarse a mayor escala en el estado de Guanajuato, La guerra podría desatarse a mayor escala en el estado de Guanajuato, La guerra podría desatarse a mayor escala en el Estado de Guanajuato, la guerra podría desatarse a mayor escala en el barrio por lo que pero el claimo se refiere a mayor escala en la marea, Hace unas horas fue del interés.